La unidad de móvil La unidad de móvil desarrolla la función de llevar películas a los poblados campesinos En ella contamos con un camión que tiene equipo de cine dentro como un proyector pequeño de 16 milímetros con su amplificador, bocina y regulador y también contamos con una planta de 2 kilos que es la que abastece de energía eléctrica Adentro tiene la cama que para nosotros dormir y cuando vamos a la producción nos quedamos en el mismo lugar Por el día trabajamos en las escuelas y por la noche proyectamos en los lugares señalados en poblados, granjas o asociaciones campesinas Prácticamente nuestro camión es nuestro centro de trabajo y nuestra casa a la vez Nos pasamos 26 días sobre él, día y noche trabajando ¿Ustedes conocen algún lugar acá donde todavía no hayan visto cine? Sí, yo conozco un lugar ahí que por lo intricado y por los lugares tan malos que es no se ha podido entrar, es Los Mulos, que está en el macizo montañoso de Guantábalo y Baracoa no se ha podido entrar, de verdad que no he podido llegar con el camión ahí aquí ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 Tú me dijiste que en Cabujerito había visto cine una vez, ¿no? No, me diría. Yo no meto tantas cuñas. No, yo no he visto películas. No, pero cine, tú le dijiste que había visto uno y que en Cabujerito... No, yo no sé lo que es cine tampoco. Ahora, yo lo que sé es que yo, yo lo que he visto... Mira, cine es película. Yo quiero que usted me diga quién por aquí no ha visto cine. Yo creo, yo vi, yo no he visto cine. No, yo creo que la niña se equivocó, porque yo sí he visto cine. Yo he visto cine en Maracoa, en Guantanamo y eso. Ahora, lo que sí le puedo decir es que por toda esta parte hay cantidad de campesinos que no han visto cine. Bueno, yo tengo que tener como 10, como 15 años ya que yo vivo por aquí. No. Yo era de Jauco. Tenemos como... ¿cuántos años de edad lo podemos tener? 16 años. Yo no tengo dirección ninguna aquí. Yo no he ido, no salgo a ningún lado. Yo aquí no salgo a ningún lado. Aquí no se puede salir a pasear por ahí ni nada. Yo tengo 12 hijos y nietos. Ah, nietos si tengo yo, ¿cuántos? Ah, tengo tantos nietos que Dios sabe... Dios sabe los nietos que yo tengo, porque tengo para la parte de Maracoa, tengo. Y tengo aquí. No. Yo no he visto películas. Porque cuando estaba el gobierno de antes, nosotros... Bueno, Valle, no... Nada, no podíamos oírla a ver. Ni oírla, ni aquí a los campos venían. ¿Y qué usted considera que pueda ser la película? Puede ser alguna cosa de importancia. Cuando ustedes están tan interesados a ella, tiene que ser alguna cosa muy bonita y de importancia. También puede ser que... Bueno, que sea un pueblo muy grande, que tenga muchas cosas de importancia. La película es... Es una... Es una... Muchas cosas que se ven en la... Cuando hacen, dan el cine, ahí en el cine. Se ven majaces y se ven... Muchachas bonitas, se ven niñas bonitas, y se ven matrimonios, se ven... Todo lo que uno... Caballería, guerra y todo. Ah, Dios, yo... El cine, el cine, ya sé... Yo... Yo no lo he visto, ¿ustedes saben? Yo no lo he visto, pero me considero que sea una fiesta... O un baile, una cosa así... Como que yo no lo he visto. No puedo decirle cómo es. Y... ¿Ustedes dicen lo que yo quería? Que yo quiero verla, a ver, para saber lo que es. Que no quiero que nadie me cuente. Oye, ¿ya se acabó? Oye... Y todavía no se ha acabado, se acaba de morir. Allá viene, mira. Mira, ven esto con un... Mira esto, esto que se ve, esto, esto se ve allí. Distribuido. Acabado. Mira, un reloj. Mira, un reloj. Arriba, 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 arriba No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.